... Por orden del señor delegado, las 17 colleras deben hacer ingreso a la media. Y ya están, vamos haciendo ingreso con el número uno del Club Chanco, Marcelo Urrutia y Luis Felipe Urrutia en Nalca y Mancera. Con el número dos de los clubes San Miguel Llanco y Peyúgo del Campo Mar, Jorge Aravena y Pablo Quiroz en Contacto Segundo y Fiesta Lindo. Con el número tres del Club Parral, Juan Pablo Hernández y Mauricio Ordoñez en Resilente y Opinólogo. Con el número cuatro del Club Cauquien, Álvaro Salazar y Adolfo Moraga en Espejo y Fisura. De los clubes Cauquienes y Sausalco llena el número cinco, de los señores Rodrigo Morales y Luis Felipe San Martín en Mortaja y Pihuelo. Con el número seis del Club Villadebre, Jason Gutiérrez y Daniel Riquelme en Bicentenario y Regalito. Con el número cinco, de los clubes Cauquienes y Peyúgo Barrio Estación, Juan Rizic e Ignacio Eulufi en Bandida y Barbarita Segundo. Con el número cinco, de los clubes San Miguel, Chanco y Cauquien, Roberto Domínguez y Sebastián Vadilla en Tanteo de Juana Rosa. Con el número 9, Club Peyúbe Barrio Estación Francisco Contreras y Roberto Morales en Alfonca y Partusa Con el número 10 de los clubes Sausal y Peyúbe Campo Mar Eduardo Corbalán y Eduardo Corbalán en Barón y Comentario Con el número 11 del club Sausal, Eduardo San Martín y Esteban Sánchez en Cerro Nevado y Ciena De los clubes Cauquines y Sausal, Collera número 12 Los señores Juan II Moraga y Jorge Luis Cancino en Viuda Alegre y Acampada Dóndevar de Holanda Ma un provecho La camisa Al Share La collera número 12, de Morales y Lanzino. La collera número 13, del club San Miguel Chancos y Causquenes, Fabián Aravena y Rodrigo Morales, en Norita y Chicojo. La collera número 14, del club Sausal, Javier Opaso y Víctor Aravena, en Madrigal y en él. Camino, Camino. De los clubes Causquenes, Peyúgue, Barrio Estación, Collera número 15, de los señores Miguel Valdés y Celso Villegas, en Trampero y Viría Estudiantes. El número 16, del club Peyúgue Campo Mar, Juan Jesús Amigo y Juan Enrique Amigo, en Gitano y Justicia. Con el número 17, del club Chanco, Rodrigo Gasmuri y José Ramón León, en Taco y Taco y Buenapinta. 17 collera, participantes de la tercera serie libre, señor Cabataz. El número 16, del club San Miguel Valdés y Celso Villegas, en Trampero, en Trampero, en Trampero, en Trampero, en Trampero, en Trampero. Alcarfe, con gran dolor, suspirando me amanezco, solo. Sonido de mi canción, en Trampero, su sinful corazón, suspirando me amanezco, llorando me gira solo, a dios, adiós, adiós, mi amor y mi amor, adiós, mi corazón, Gracias por ver el video 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 dominguez y Ibadia Agawaiti Ay, ay warum A internet Uh... No... Punto bueno. Cero punto. 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 Carrera. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero. Cero punto. 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 Cero, Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero, Cero punto. Cero, Cero punto. Cero, 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 Cero Tijeras en la primera atajada, dos puto malos. 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 Tres puntos buenos Carrera corrida, un punto bueno De esta forma ponemos término al primer animal de la tercera serie Siete novillos a la manga encargados de corrar El segundo animal lo correrán siete colleras de dos puntos buenos hacia arriba Estas son las siguientes y su puntada La collera número tres de Hernández y Ordoñez, ocho puntos buenos La collera número cuatro de Salazar y Moraga, dos puntos buenos La collera número siete de Rizic y Euglufi, cuatro puntos buenos La collera número ocho de Domínguez y Vadilla, dos puntos buenos La collera número trece de Aravena y Morales, ocho puntos buenos La collera número catorce de Opaso y Aravena, ocho puntos buenos La collera número quince de Valdés y Villegas, dos puntos buenos Total siete colleras que deben hacer ingresos a la media Y ya está, vamos corriendo el segundo animal con tres vueltas en el FND Dos en primer lugar la collera número tres del Club Parral De los Quinetes, Juan Pablo Hernández y Mauricio Ordoñez El resiliente y opinólogo con ocho puntos buenos A las puertas Salazar y Moraga se preparan Rizic, Euglufi, Domínguez y Vadilla de Guayte Y ya está, vamos a ver Ayúdame compañero, un punto calo Dos punto calo Y ya está, vamos a ver Y ya está, vamos a ver Carrera corrida, tres puntos más Corre la collera número cuatro del Club Cauquete Los pinentes Álvaro Salazar y Adolfo Moraga en espejo y fisura con dos puntos buenos A la puerta Rizic, Euglufi, se preparan Domínguez y Vadilla Aravena y Morales a la guayte ¡Puto bueno! 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 ¡Vamos! Tres puntos buenos ¡Vamos! 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 Tres puntos buenos Carrera corrida, cinco puntos buenos Correra collera número siete de los clubes Cauquenes y Peyúgue Barrio Estación Martinetes Juan Ruizic e Ignacio Eulufi en Bandida y Barbarita Segunda con cuatro puntos buenos ¡Vamos! ¡Vamos! A la puerta Domínguez y Vadilla se preparan a Araven y Morales ¡Vamos! 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 Cero punto El rodeo tríco loco Y no hay que aquellos guerreros, caballo y caballero, ganar la libertad, ganar la libertad. Está bien invertido, cero punto. Carrera corrida, un punto más. Correna collera número 8 de los clubes San Miguel, Chanco y Cauquenes. Los jinetes Roberto Domínguez y Sebastián Padilla en Tanteo y Juana Rosa con dos puntos buenos. A la puerta Aravena y Morales se preparan Opaso y Aravena. Valdés y Villegas a la vuelta. Un saludo. Chiquitito no va, un panito no va. punto bueno los corredores vengan a la pilladera, fuera de zona punto malo vengan a la piscina atajada no definida, cero puntos tres puntos buenos la carrera corrida dos puntos buenos sobre la collera número trece de los clubes San Miguel, Llanco y Cauquete los quinetes Fabián Araven y Rodrigo Morales en Norita y Chicoco con ocho puntos buenos a la puerta Opaso y Araven se preparan Valdés y Villegas última collera Tonto bueno Javier Derecho, cero punto 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 Cero punto, cero punto Javier Derecho, cero punto Cero punto, cero punto Cero punto, cero punto, cero punto Cero punto, cero punto Cero punto, cero punto Javier Derecho, cero punto Javier Derecho, cero punto Javier Derecho, cero punto, 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 cero punto pero esperamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el movimiento en rienda los interesados acercarse y y y y y ¡Vamos! 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 Y ya está, no más. Vamos corriendo el desempate por el quinto y sexto lugar de la serie. Vamos en primer lugar, la collena número 7, de Rixi, Edulufi, Bandida y Barbarita Segura. A la puerta, Humazo y Aravena, y se preparan, van des y bien. ¡Sí, el agrado paddlesos! ¡Vamos! Y ya está, no焼 ¡Suscríbete al canal! 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 Punto bueno. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre para el término, al desempate por el quinto y santo lugar de la serie, la collera número 15, de los pinetes Miguel Valdés y Celso Villegas, entran pero bien estudiados. ¡Vamos! 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 ¡Puesto bueno! ¡Suscríbete! 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 El caballo entró abierto a la zona de postura, cero. La carrera corrida, un punto bueno. En consecuencia, persiste el empate por el quinto y sexto lugar de la cinta. Tres novillos a la manga encargado de corral. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres puntos Tres puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 3 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos Don Juan Rixi presentarse con el señor delegado en la puerta de la media corre por el desempate del quinto y sexto lugar de la serie la collera número 14 los jinetes Javier Opaso y Víctor Anavena en Madrigal y Anel y a la puerta Valdés y Villegas última collera del desempate a dud la de la ¡Gracias! ¡Voto bueno! ¡Cero punto! 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 de la corrida, un punto más. Torre para poner término el segundo desempate de la serie, la collera número 15, de los pinetes Miguel Valdés y César de Sobiega, en transfero y estudiante. ¡Vamos! 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 cero punto cero punto cero punto carrera, corrida un punto de esta forma ponemos término al desempate por el quinto y sexto lugar de esta serie el quinto lugar lo ha obtenido la collera número 7 de los clubes cauquenes y peyugues barrio de esta ciudad los jinetes fue aterrífico Ignacio Eulugi en Bandida y Barbarita segunda con unos más 5 en el segundo sexto lugar de la serie la collera número 15 de los clubes cauquenes y peyugues barrio de esta ciudad los jinetes Miguel Valdés y Celso llegan entran pero y estudiante con uno y más uno en el segundo de ese instante no 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 ¡Ay, disfárate! ¡Ay, disfárate! ¡Ahora sí! ¡De aquí te estoy esperando! ¡Ahora sí! ¡De aquí te estoy esperando! ¡Se me cae en favor, don Alonso! ¡Se me cayó una... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Don Fabiano Navena y Don Rodrigo Morales, collera número 13, reciban medalla y escarapela. Más botellas de vino, gentileza de viña Lomas de Cauquenes. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Reciban de manos del presidente del club y el secretario de la Asociación Cauquenes, medalla y escarapela, más botellas de vino. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y escarapela, más botellas de vino, gentileza de viña Lomas de Cauquenes. Cierre intelectual. Sí, gravedad de vino, gallinoza de verace. ¡Ahora sí! Quinto lugar de la sede, los señores Foto Rizic y don Ignacio Eulufi y collera número 7, por favor reciban de mano el señor Aravena y el señor Lara, escarapela, más botellas de vino. Quinto lugar de la sede, los señores Miguel Valdés y don Celso Villegas, collera número 15, reciban de manos del presidente del club y del secretario de la asociación, escarapela, más botellas de vino, gentileza de viña Lomas de Cauquenes. Agradecemos a los capatazes de la serie y felicitamos a estas seis colleras que integrarán la planilla de la serie de campeones. 15 horas, 3 de la tarde, primer llamado a la serie campeón.